Como la marea llegaste ahogándote en el amor Como la marea te fuiste viviendo con el sol Si fueran tus caricias dejándome el dolor Enterrado en mi peina aquí me he quedado yo Me sigue esperando Esa mulata compadre contigo va a acabar Y me volví a enamorar No te vuelvas tan serio compadre que tu no eres un niño Me volví a enamorar Que mas tu tienes la vida que es a mulata en cámara Me volví a enamorar Dale un besito compadre y no fatigues mami Me volví a enamorar La marea te prepara ¡Habla! 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 ¡Gracias! 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 Sube,otes, yubo De lados Pero me vivo a Cali Ya de chiquito a ti No, no, no Y la salsa se enseña, se asustan la cara y la encanta suyo junto al corazón. Música 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 Música